25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Ya no sé cómo decirte lo quería Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una más Déjame enseñarte cómo se conjuga el verbo mal Eres toda para mí y no te quiero perder Es que tú no ves, me vas a enloquecer 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Un fracaso en esta vida, no te puedo decir verdad Eres solo lo que un hombre busca en una mujer Tú puedes confiarme, yeah Y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía Ser dueño de tu amor, un esclavo de tus seres Vamos a tener una niña tan bella como usted Yo sé que tú me quieres, no me hagas suplicar Todo mi corazón te voy a dar 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Ocho días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana